Hola, yo soy la doctora Liliana Chávez Guzmán, angióloga, cirujano vascular y endovascular. Mi especialidad se dedica al cuidado de las arterias, las venas y los linfáticos, que son los componentes más importantes del sistema circulatorio. ¿Qué tenemos que hacer? Como dicen todos los comerciales, come frutas y verduras, haz ejercicio, mantén tu peso. Con esto vamos a tener un adecuado sistema circulatorio. Si nosotros necesitamos una visita con un médico angiólogo, es necesario que tú sepas que debe de estar certificado para evitar que tengamos diagnósticos erróneos. El cuidado de tu circulación debe de incluir el uso de una calceta o media de compresión. Esta calceta o media de compresión es importante que sea indicada por un profesional de la salud, porque con esto vamos a garantizar que tengas el mejor soporte terapéutico y que con esto mejoremos la circulación. Muchas gracias por visitarnos. Mi página es www.cirugiadevarices.com.mx. Saludos.